Como este público, imagínate quién, ¿no? Entonces, eso te habla de un dominio del público que ya tienes de una tabla que ya tienes y cayó el chiste. ¿Por qué cayó el chiste? Porque nos cayó bien desde un inicio. O sea, cuando alguien se sube nervioso o con la actitud de que no quiere estar aquí, el que lo está viendo inmediatamente dice, ¿por qué estoy viendo esto? Entonces, tú mismo como comediante te tienes que echar la mano de la manera que puedas para caer bien lo más pronto posible. Una forma muy sencilla de caer bien en tu acto es hablar mal de ti. Que me imagino que Gloria ya les habló de esto. Buscar algo que te cueste trabajo, algo que te lastime, algo de lo que se hayan burlado de ti cuando eras pequeño, etc. Eso lo haces tuyo, te apropias de eso y lo utilizas como una herramienta para mostrarte vulnerable y para que la gente diga, ah, eso que estoy viendo es un ser humano como yo, voy a empatizar con él o ella o L. ¿Qué? Entonces, bueno, dichas todas estas cosas, me gustaría que pasara a alguien más. ¿Alguien se sabe un chiste un poquito más largo? Pues es que yo soy monólogo de Sofía. ¿Te sabes un monólogo de Sofía? Un saludo a Sofía Naya Rivera. No hay ninguna cámara ahí, no se preocupen. Pero, y te lo sabes de pe a pa. Me encanta. Guau. Bueno, pues, damas y caballeros, con ustedes. Sofía Naya Rivera. Dos. Por dos. Por dos. Por dos. Buenas. Soy un niño. Me encanta mucho Sofía Naya. Vamos, vamos. Por ejemplo, en las fiestas siempre ponen animadores y siempre me pregunto por qué ponen animadores. Porque en las fiestas en los 15 años ponen al animador, sí, vamos, público, yay, música, música. Pero ya, o sea, ¿para qué ponen animador si hay música, chupe, tensión sexual? Ya, no se necesita animador, ya, ¿para qué? Yo, por ejemplo, creo que deberían de poner animadores en un velorio. O sea, en el velorio, así, vamos, gente, vamos, se puede, viva la vida, no tanto para él, pero viva la vida. O sea, de esos velorios serían de los que yo saldría así de, eh, felicidades, qué buen, lo siento, pero qué buen velorio. De esos sí saldría animado. Ahora me recordé de un velorio que, pues, sí fue como muy poco común para mí porque era de gemelas. O sea, una de las gemelas había muerto, entonces, pues, yo llegué al velorio, ¿no? Una de las gemelas había muerto, llegué y entonces estaba, ¡ay, su puta madre! O sea, ¿qué mal pedo ser la hermana gemela viva y aparecer en el velorio, no? O sea, si, yo, por ejemplo, si fuera la gemela, me metería en el ataúd y le hiciera buen pedo, me metería en el ataúd y a media ceremonia me levantaría así de, ¡Hola! Para que todos se saquen de pedo. Este sería un velorio del que yo saldría, ¡ay, qué buen pedo! Esto sí me gustó. Entonces, yo creo que deberían de poner animadores en lugares donde sí te necesita animación. ¡Bravo! Eso, muy bien. Esperamos la demanda de plagio de Sofía, pero... Yo también soy un monólogo. ¿Tú también te subes un monólogo, Sofía? ¡Bravo! ¡Bravo! Felicidades. Es homenaje a Sofía, niño de primera. Ah, bueno, un homenaje a Sofía de Rivera. Bueno, Sofía, donde quiera que estés. ¡Te amamos! Sí, eso que dijo. Bueno, tengo entendido, tengo entendido. Me encantaría ver el monólogo que te sabes de Sofía, pero el tiempo apremia. ¡Ah, qué léxico! Y tengo entendido que van a emprender una dinámica de duelos entre ustedes. Así es. No sabemos quién va contra quién. Sí sabemos. Sí sabemos. Sí, ya sabemos. Ah, bueno. Es que yo ya sabía, pero como me dijeron que no les dijeran nada del mundo exterior. Bueno, ya sabemos quién va contra quién. ¿No? Entonces, vamos a ver una dinámica muy sencilla, muy rápido. Cada uno de ustedes, me voy a cruzar tanto por aquí. Cada uno de ustedes, Gloria, la semana pasada me parece que fue, pues ya les dio, si puede usted tomar una o varias y pasar todo lo demás. Me imagino que ya les enseñó lo básico para escribir un chiste, ¿no? Premisa, remate. No, no les dijo eso. ¿No les dijo eso? Bueno, supongo que esa información la cobra. Pero todo chiste tiene dos partes. La premisa, que es la parte seria, que es toda la información que necesitamos para que la segunda parte sea chistosa. Y la segunda parte es el remate, que es lo chistoso. Voy a hacer otra vez mención de una palabrota, pero, por ejemplo, yo tengo un chiste muy cortito. Mi mamá, mi mamá está yendo a clases de cocina molecular. ¿Han escuchado hablar de la cocina molecular? No. Bueno, hay un tipo de cocina que se llama cocina molecular. Y ahí la lleva. El otro día preparó un moleculero. Ese es el chiste, ¿no? Como pueden ver, son dos frases. Una frase que es pura información. Yo necesito que ustedes sepan que existe la cocina molecular. Sobre todo la palabra molecular. Y mi remate es que mi mamá prepara un moleculero. Perdón por la palabra. ¿Cuántas? Puedes decir lo que tú quieras. ¿Sí? Sí, era broma. O sea, en verdad. Estoy muy tenso. Entonces, para que el que yo diga que mi mamá prepara eso horrible, de risa, yo necesito que ustedes tengan toda la información que les dije antes, ¿no? Entonces, dicho esto, hay una vertiente de la comedia stand-up que se llama El Roast. No sé si ustedes han olvidado hablar de El Roast. Sí. Pero he conocido como Duelo de Comediantes. Donde básicamente dos comediantes se dicen de cosas. Yo sé que ustedes no son comediantes profesionales. Así que lo que vamos a hacer es que cada uno de ustedes va a escribir un chiste, un chiste nada más, hablando mal de una persona. Esa persona es usted mismo o usted misma. Entonces, tírense, hablen mal de ustedes en un chiste, digan algo chistoso, pero que hable mal de ustedes. Y ahorita, en cuanto vayan saliendo, otra persona lo va a leer. ¿Qué les parece? No sé cómo hacer un chiste de mí. Tenemos cinco minutitos. No, pues, bueno, igual... Es un chiste de ti. ¿Un chiste de mí? ¿Pero corto? ¿Un chiste corto? El Roast yourself. Sí, el Roast yourself. Por ejemplo, cortito. Como pueden ver, yo no soy muy alto, ¿no? Tanto así que me pusieron esta tarima. Soy tan pequeño que una vez me quisieron dar una nalgada y me dieron un zape. Entonces, estoy hablando mal de mí y es un chiste. Es cortito. Entonces, cualquier defecto, cualquier cosa por la que les hayan hecho burla, tómenlo ahorita y en cinco minutitos escriban algo. Aunque no sea muy chistoso, no pasa nada. Y ahorita hacemos los intercambios. ¿Qué les parece? Bueno. Eso. ¿Ya? Escríbanlo. Ay, mientras me voy a tomar mi agua. El Roast yourself de Bruce Willis estuvo increíble. El Roast yourself. Sí, uf. Bueno, sí, sí, sí. Que fue, estuvo Demi Moore, estuvo, o sea, una cosa. Increíble. Y luego sale él y le tira todo, se tira el mismo. ¿Cómo demonios hacer esto? Es que soy perfecto. ¿Soy perfecto, güey? Ah. Bueno. ¡Demonios! A lo mejor eres tan perfecto que... Lo sabemos. Ah, te quedas. Pero no hay algo que así como... Si de repente no encuentran nada y son demasiado perfectos, se pueden tirar a lo mejor de su... Soy tan perfecto que... Ajá, o soy tan modesto que... O a lo mejor se pueden tirar de, no sé, de su físico, de dónde vienen, de cualquier cosa, de cómo vienen vestidos. Creo que no es tu nombre, ¿no? Como Franceli es tan que... Exacto. Exactamente. Exactamente. O sea, no necesariamente un chiste de fulano es tan que tan, ¿no? Pero... Pues cualquier... Cualquier chistín que se nos ocurriese. Sí, yo soy muy malo con los chistes. Yo soy súper malísima con los chistes. ¿Había otro? No sé bien. No tengo la nariz perfecta, pero tampoco es como para hacer un chiste. Ya terminé. No sé. Yo no sabía tantos. Puedo ver que acaba de poner eso. Ya no... Ya. Solo se me ocurrió. Luego eso pasa, que te aprendes mucho. Ah, había uno de Pepito. Dontero. Ajá. Que Pepito va y entra al baño y está la mamá bañándose y le dice, mami, mami, ¿qué tienes allá arriba? Y dice, Pepito, son los tambores. Ah, y ahí abajo, chita. Ah, ok. Y va, y va, entra de nuevo con el papá. Ajá. Y le dice, papi, papi, ¿y esa espalda qué? No, pues es la selva. Ah, y eso que tienes ahí abajo es Tarzán. Entonces ya luego están en el cuarto con la mamá y el papá están haciendo sus cosas, ¿no? Y entra el Pepito y dice, no puedo creerlo. Mami, Tarzán está en la selva, tocando los tambores y chita está gozando. Es como muy caribeño. Y en ese queda súper claro, o sea, para que la frase de la canción dé risa, necesitas dar toda la información que diste antes. Justo es eso. No quiero hacer esto. Es tan horrible lo que acabo de poner. Tenemos dos minutitos. No mami. ¿Sabes que qué? ¿Estás ahí hace rato así como space town? Pues que no. Charly andaba en la luna con... ¿Así? Quiero cambiar esto. Ay, no. No. Así ya lo escribiste. Déjame verlo. No, espérate. Es mejor lo voy a cambiar. No, no lo cambié, no lo cambié. ¿Quién se fue que te salió? Déjalo, déjalo, por favor, déjalo. No. Está muy bueno, déjalo. No, soy malísima con esto. Déjalo, déjalo, déjalo. Ay, vos qué a gusto, ¿verdad? Sí, claro. Está muy gracioso el chiste. ¡Eso! No sé cómo rematar. Estoy muy mala con esto, William, no me agarra. Me acabo de reír. Y una Angie Pellito. Cállate. Ahí a ti. Había una vez un pollito que se llamaba Angie decía, pío, pío, pío. Y dijo. ¿Qué lo pusiste? Es capaz. Es capaz. Ya tengo. Bueno, muchachos, ¿estamos listos? Sí. Muy bien. No. Entonces, ¿no? Sí, ya, el chile ya. Bueno, vamos a ir recogiendo en lo que terminan. No acabo ni el día. Muy bien, gracias, que amable. Completamente anónimo. Bueno, todos sabemos que cada quien escribió el suyo. Sí, te escribí el nombre. Exactamente. Resalada, lo siento. ¿Cómo le pusiste el nombre? Venga, no pasa nada. Vámonos. Pero habla de ti. ¿Era en dueles? ¿Qué? Pensé que ibas a dueles. Ah. No, no puedo decirlo. Sí. Amable. Muchas gracias. ¿Pongo mi nombre? Ahí dice tu nombre ya. Sí, lo dice el chiste. No, no pasa nada. ¿Cómo puedo precararte? ¿No has acabado? Bueno, este... ¿Alguno de ustedes ya acabó? Bien, si quieres ahorita hasta los... A ver, no, no. Sáquese. Para que dé risa, ¿no? Ay, no. Ok. Y las montañas se moverán. Es chiste local. Es chiste local. Pues sí, se traduce, ¿eh? No quiero decir. O sea, no porque yo piense eso, sino porque... Muy bien. Ya lo tengo. ¿Qué querías hace unos segundos? Es este. Espérate, te lo encierro porque dice como... Me acuerdo cuando me... Perfecto. Increíble. Ok. Bueno, muchachos. Voy, ya casi acabó. No sé cómo rematar. Vamos, vamos. Vamos, vamos. De los que ya estamos listos... ¿Quién quiere pasar primero? Yo quiero pasar. ¿Tú quieres pasar? Yo también. Venga, todos van a pasar. Ah, justo, vamos a pasar. Pero vamos a... Revolverlos. Aquí están los chistes. Ya me comieron una tarde. Vamos, vamos. Y cada uno de ustedes... Vamos, vamos. Si gusta hacernos favor de pasar aquí al frente, toman uno de los chistes. ¿Qué es? Sí, sí. No, sí, tú, Jonah. Bueno, ok. Pasa, Jonah. Escoges uno de los chistes. Léelo tú primero para que lo entiendas tú a cabalidad. Es el mío. Ok, es el tuyo. Y luego nos lo cuentas de la forma más chistosa que creas. A ver si cae. Es el mío. Sí, sí. Todo es ensayo y error. O sea, si un chiste no cae, pueden ser muchos factores. No se sientan mal. Es de María Fernanda. Ok, bueno. Lo bueno de ser María Fernanda es que si la quieren secuestrar, solamente se tira al suelo y ya está a salvo. A ver, levántenla. ¡Eso! Vamos, vamos. Aquí podemos decir que el chiste cayó. Es una mezcla de factores porque está bien escrito. Y lo contaste bien. O sea, porque luego es muy triste cuando tienes un chiste bien escrito y lo cuentas mal. ¡Qué coraje! Muy bien. ¿Quién quieres? ¿Tú? Venga. Yo, yo soy yo. Venga, Denise. Ay, perdón. Ibas tú. Lo siento. Ya voy. Pelea muerte por cuchillos. ¿Con cuchillos para ver qué va? No, 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 no. ¿No? Ah, ok. Perdón. Aquí no queremos cuchillos. Nunca pasa. Nos quitaron los cuchillos de la casa. ¿Nos quitaron los cuchillos? Nos quitaron los cuchillos de la casa. ¿En serio los quitaron? Sí, nomás le quedó un chiquito de fresas. Cada vez me da más miedo estar aquí adentro. No sabes. Pero los quitaron. Sí, güey. Ya nada más tenemos uno verde que no tiene filo. ¿O qué? ¿O qué? O si se le mete el demonio a la francel. No, amor. Es este de Dennis. Sí, yo sí. A ver. ¿Qué cosa? Dale. Soy tan talentoso. Lo siento. Bueno, en este caso tendrías que decir Dennis. Ok, perdón. Este chiste es de Dennis. Ah, bueno. Dennis es tan talentoso. Exactamente. Ah, perdón. Dennis es tan talentoso que una vez lo confundieron con Britney Spears rapada. ¿Otro? Hay otro aquí. Hay otro. Ok, ok, venga. Dennis es tan. Dennis es tan pequeño que no se peina con colita para que no lo confundan con un palumba. Nada más que te faltó un mueradito. Le faltó pasión. Eso. Ok. Venga, Dennis. Venga, Britney Spears rapada. El mío está bien salado. A ver, es que rapada dijo. Es que ya pasaron, no los agarré. Ajá. Ok. Ahí está. Britney Spears pelona. Era pelona, güey. Venga, con ustedes, Dennis. Cuidado. ¿De quién es el chiste? O ya veremos. Angie. Vamos, Dennis. Vamos. Había una vez. Había una vez que Angie respiraba por el culito. Se sentó y se murió. Ahora entiende dónde saca tanto aire. Así es. Haciendo ganas del absurdo. Bueno, ¿por qué no viene Angie a desmentirnos esto? Vamos, vamos. Oye, que pase Angie que está asfixiada. Sí, venga, venga. Yo no soy buena. Que pase Angie que no puede nada más. Nada más levántate para que tomes tantito aire. Angie, para que puedas respirar. Explícanos lo de tu orificio respiratorio. Cállate. Don. Ay, no, no, no. Este es de Yona. El muerto. Yona es tan sangrón, pero tan sangrón que ya ni el muerto se le sube. Ja, ja, ja. Gracias. Bueno, ok. Se le sube. Se le sube. Sí, se le sube. Para que vean que no soy sangrón. Bueno, en este caso lo que hizo Angie fue, nos dio risa porque demeritó el chiste. O sea, con su ja, ja, ja. Bueno, improvisó y lo hiciste muy bien. Nos dio risa. Oye, eso es todo. Yo no soy tan sangrón, tan sangrón. Yona es tan sangrón que ahora tiene que usar cótex. No. Yona es tan sangrón que si se asolea se hace moronga. ¿Cómo vas, Franceli? Ya acabé. Eso. Damos, caballeros, con ustedes, Franceli. Es que le dio un cuento. Va a leer un chiste que no sea el de ella. Que no sea el de ella. Vamos, vamos. Vamos. Ese dijo Nel. Ok, muy bien. Llegó un vampiro. Estuvo bueno mi chiste. Lo que me voy a decir aquí. Ya dijiste. ¿Qué? ¿Qué puede decir? Ah, no se puede decir. Es una obscenidad pornográfica. Pues a lo mejor y me dieron el live stream, entonces. Y todo. Y todo así. En el live stream se escuchó muy fuerte eso que dijiste. ¿Qué cosa? Ah, te quedo. Vamos. Vamos, vamos. ¿Es el de arriba o el de abajo? No se deja. El que te dé más risa. Pues voy a leer los dos. No, es el mismo. Ah, es una rutina. Mal planteado. El que sí se remate. Ok. ¿Es este? Ya estaba preparado. Es este. Esto es una rutina como de abot y costelo. ¿Qué te pasa? 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 Bueno, estaba. Carlos. Carlos. Es tan malo bailando que. Su. ¿Cómo es? Ay, no. Carlos es tan pésimo bailando que su pan de cada día es el. Se lo dejo de la maestra Guille. But. Yo no lo escribí. Bueno, a veces no funcionan. A veces no funcionan. Y a veces no sabemos por qué no funcionan. Bien animado. Bien. Entonces, por eso hay que estar probando los chistes todo el tiempo. Pues sí. ¿Quién falta? Charly. Venga, Charly. Creo que ese era el que estaba mal planteado, ¿verdad? Ok. Sí. Sí, creo que no. También nos falta María Fernanda. Ya. No, ya no ha leído. Leímos el suyo, pero... ¿El que está circulado o qué? No. El del Chucky. Por eso. Ah, ¿qué dice? Sí, el que está... Ya lo quemaste. No, no, no es la risa. Así que ríense, por favor. Está bien chistoso. Hay dos tipos de personas. Dalu y Chucky. Digo, son la misma persona al final de cuentas. Por eso nos quitaron los cuchillos de la casa. ¡Guau! ¡Guau! No quiero saber más de lo de los cuchillos, pero... ¡Chucky! ¡Chato! Dios mío. ¿Es tu arte lego? María Fernanda, ¿quieres pasar? Pero es que todo el mundo... Pues así de querer, pues no, ¿verdad? Pero... Ah, pues si me hubiera preguntado así. Cuando me hago las cuchillas y las tecas... Me hubieras puesto Chucky y dale. Vamos, caballeros. Tenemos el penúltimo chiste. Ella es María Fernanda. Eso es cierto. ¡Bravo! ¡Uh! Le tocó a Charly. ¿Cómo sí? Ok. No, pero no, le tocó a Charly. Ok, ya le dio risa a ella, así que si no nos dé risa, ya sabemos de quién es la culpa. No, no te presiones, ¿eh? ¡Para Valeria! ¡Qué demonios! Ya, solo decirlo. Franzeli es súper, súper patona. Tanto que en vez de ir a la zapatería, va a la tienda de Skys. De Skys. De Skys. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! A mí se me dio mucha risa, perdón. Yo lo leo. Pero aquí no hay tienda de Skys. ¡Venga! Nos queda un chiste. ¿Qué falta? ¿Pero de quién? No lo sé. Dice... El de Charly. El de Charly. Charly no nos dice... ¿De qué? Ay, no me la letra, Charly. Ah, eso estuvo bien feo. Es que Charly escribe en inglés. Ahí le... No empiezas con... No, también, está en español. Está en español. Dice, güey, el Charly, neta, el Charly se saca tanto los mocos, que ya no tiene mocos, pero tampoco nariz. Ay, Charly. Es que no tengo. ¡Ey! ¡Ey! ¿Cómo malísimos nosotros cantar? Bueno, eh... ¿Cómo vamos a cantar? Y con esa nota, damas y caballeros, terminamos esta gala de comedia aquí en la Academia. Ah, cómo hemos reído, cómo hemos llorado también esta tarde. No, la verdad es que... Sí están muy salados. En las condiciones. ¿Ya viste? ¿Perdón? ¿Viste que sí estamos muy salados? Muy salados. Yo no diría salados, eh. La verdad es que me reí más que en un show de stand-up. Entonces, eh... ¡Ay! Entonces, si alguno... Si su carrera musical no funciona, bueno, ya saben que hay una vertiente ahí en la comedia. Aquí no pueden sobrevivir tampoco. ¿Qué? Entonces, si no funcionamos, ¿cómo? O sea, tampoco podemos esperar que funcionemos. Ah, mira, no seamos fatalistas. Si a alguno de ustedes le interesa seguir, pues, absorbiendo herramientas de comedia, lo que yo les recomendaría sería, ya cuando estén en el mundo exterior, consíguense una libreta pequeña, ténganla con ustedes en su mochila, en su coche, en su bolsa, lo que sea. Y si de repente dicen algo que hace reír a alguien más, a mí me gusta mucho como en las filas, si estoy en la fila del banco, si hago reír a la persona que está atrás o que está enfrente, digo, ya chingué, vamos a apuntar ese. Y te vas llenando de chistes y de repente la gente cree que eres muy chistoso, pero no, más bien nada más tienes como un amplio acervo y esa es como una buena herramienta que tener bajo la manga si de repente desafinan, ¿no? Entonces, pues, bueno, espero haberles dado un buen norte en cuanto al humor. Esto ha sido nada más una embarradita, pero ojalá que cuando ustedes sean las grandes estrellas que México espera allá afuera, me sigan hablando, uno. Y dos, nos vemos por ahí en un show y si quieres seguir cotorreando acerca de la comedia, es muy sencillo porque nunca tengo nada que hacer. Entonces. Mándanos un chiste. ¿Un chiste? Sí. Me parece que Angie tiene en este momento, en este momento, damas y caballeros, este micrófono no está conectado, pero Angie tiene un Facebook Live. Y entonces, bueno, vamos a hacer el Facebook Live con... Pero... Es Angie sola con William. Es Angie sola. O sea, ya nos vamos. Ah, bueno, vente Angie conmigo. ¿Cómo nos vamos? Nos vamos. Chao, chicos. Ah, bueno. Suerte Angie. ¿Te quedas con William? Pues acá nos quedamos un ratito. Ah, también. Bueno, o tú te quedas y nos vamos a la casa. Bueno, igualmente, muchas felicidades. Sí, ella se queda aquí y nosotros a la casa. ¿Pues qué? ¿A dónde vamos o qué? Producción, tenemos unos productores increíbles. Sí. Bueno, pues muchachos, dicho esto, muchas gracias por estar aquí. Digo, no es como que tengan otra. Ah, no, escolté un chiste, un chiste rápido. Les voy a contar un chiste muy malo, a ver si cae. Nada más a ver si cae. Bueno, ¿a dónde llamo? Está llamando a la embajada de Laos. ¿Tiene de vainilla? Ok, ok. No se tienen que reír, por favor. ¿Dónde vas a leer? Allá apenas le entendió. Ok, muy bien. Es práctica, nada más echen relajo todo el tiempo. Si ven que algo hizo reír a la mayor parte del cuarto, ya púntenlo y serán gente muy chistosa en breve. Hay que hacerlo en tu recopla. Muchas gracias, muchachos. Pásela bien. Tengo que tener otras actividades. Yo voy a mi casa, a mi casa allá en el mundo exterior. Y hola amigos de Facebook, de la academia, de mi teléfono, de mi teléfono, de mi teléfono y de mi teléfono. Vamos entrando. Que les vaya muy bien en esta y todas las empresas de su carrera. Y vayan a la siguiente actividad. Porque creo que no dejan de tener actividades aquí. Vamos a actividades. Qué hueva. Bye. Qué padre es tu familia. Qué amable. Mucho. Gracias. Un total placer. Perdón. No te preocupes. ¿Qué? No. Nos vemos, Denny. Es brindirrapada. Brindirrapada. Digan, ¿qué creen? Tenemos plumas. ¿Es He-Man? Es He-Man, sí. Con esqueleto. Bonito. No hay paranchelito. Muy bien. Sí es, sí es. Y ese es de los Simpsons. Ay, me traje dos, güey. Nos vemos. Felicidades. Muchachitos ahí. Hasta luego, hermano. Es muy chido. Nos vemos. Muchas gracias. Tocayos, ¿no? ¿Eh? Medio tocayos. Bueno, más bien. Sí, somos como 40% de tocayos. Órale, bye.